¡Hola familia! Sean bienvenidos a un nuevo video. Lo que tendemos a identificar primero puede ser un reflejo de nuestro estado actual. Simplemente nota en cada una de las siguientes imágenes que te mostraré a continuación qué es lo que ves primero. Así que familia, a ver si podemos llegar a los 500 likes. Sé que podemos. Y también estaré mandando saludos al final de los videos. Comencemos. Número 5 Cara o peces La cara, tú eres una persona de orientación social, te importan las personas y te encanta comunicarte. Además, tienes a confiar en las capacidades intelectuales para resolver problemas cotidianos. Los peces, estás contento con la vida y también tienes a creer en el éxito en los próximos negocios. Incluso si algo sale mal de repente, tienes la confianza de que será posible adaptarse fácilmente a las nuevas condiciones. Número 4 Ojo de la cerradura o figura llorando El ojo de la cerradura, miras lo que está sucediendo en la vida con curiosidad. Quizás tengas la sensación de que pronto tendrás que enfrentar algo desconocido y eso te gusta. La figura llorando, ahora estás experimentando un estado emocional del que quizás no te hayas dado cuenta. Por ejemplo, puede ser tristeza, desilusión, soledad. Además, deberías comenzar a prestar más atención a tus sentimientos. Número 3 Puerta entreabierta o nota La puerta entreabierta, estás listo para el cambio y has comenzado a dar los primeros pasos en esta dirección. Tienes una idea de lo que sucederá exactamente en el futuro cercano. La nota, la expresión creativa es muy importante para ti ahora. Definitivamente tienes algo que decirle al mundo. Tu potencial puede realizarse con éxito si haces todos los esfuerzos necesarios. Número 2 Columnas o personas Las columnas Te cuesta salir fácilmente de la zona de confort y lograr lo que realmente deseas. Vale la pena tratar de ver el mundo de una manera diferente para que tengas perspectivas completamente nuevas. Además, las columnas pueden significar que eres una persona soñadora y romántica. Las personas No sientes limitaciones en tu vida, te salen muchas cosas sin hacer demasiado esfuerzo, eres una persona sensible y amable y te gusta ayudar a los demás. Número 1 Un hombre o una mujer El hombre Para las chicas, esto puede significar que quieres una relación romántica y quizás ya estés buscando una pareja. En el caso de que ya tengas un ser querido, puede ser un símbolo de que tienes con él una conexión especial. Si eres hombre, lo más probable es que estés preocupado por alguna situación problemática que involucre a otro hombre. La mujer Para las chicas, esto puede significar que piensas positivo sobre la vida, te sientes armoniosa y segura. Si eres un hombre, esto puede significar que eres un gran apreciador de las mujeres, tal vez simpatices con alguna chica en particular y estás esperando sus sentimientos. Y como dije al principio del video, los saludos van para... Y ya saben, si quieren salir en los próximos videos, háganmelo saber en los comentarios. Si el video te gustó y quieres ver más, dale click a una de estas ventanitas que verás en tu pantalla ahorita. Yo soy Yaseif y nos vemos hasta la próxima.